Mi nombre es Pablo Castelaro, cirujano especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Soy codirector y cirujano del grupo CITOS de la ciudad de Paraná y Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos y provincia de Santa Fe, en Argentina. Comenzamos con la experiencia colocando valores Alurion, el balón digerible, hace un año. La verdad que el balón Alurion es totalmente superior en la aceptación de los pacientes debido a que tiene la ventaja de ser un procedimiento que es ambulatorio, sin anestesia, sin endoscopía y es algo que los pacientes lo demandan mucho por la baja invasividad que tiene. La diferencia del balón Alurion con sus competidores, con el resto de los balones, es que este es un balón que es mínimamente invasivo. Es un procedimiento de 15 minutos para su colocación, a donde no se requiere anestesia ni endoscopía. Y otra ventaja, que para su extracción luego de los 4 meses de permanecer en el estómago, no se necesita tampoco endoscopía, por lo tanto la extracción se realiza de forma natural debido a que se elimina el balón por el tubo digestivo. Esas son las ventajas con respecto a otros tipos de balones. Los pacientes prefieren el balón Alurion sin endoscopía debido a que de por sí son pacientes que padecen obesidad, por lo tanto son pacientes que tienen mayor riesgo a cualquier procedimiento y es un temor de los pacientes a someterse a anestesias, endoscopías, por lo tanto esa es una ventaja a favor de este balón. Con el programa Alurion, que no solamente consiste en la colocación de balón, sino además modificación de hábitos, acompañamientos mediante algunas herramientas como por ejemplo la balanza, el reloj y la aplicación que nos permite el seguimiento de los pacientes, interactuar con ellos, evaluar cómo van evolucionando, los pacientes logran un descenso entre el 10 y el 15% aproximadamente a los 4 meses y de ese descenso de peso que lograron al año con los controles, se logra mantener un 95% de lo que llegaron a bajar. O sea, tienen muy buenos resultados y la verdad que nuestra experiencia hasta ahora con el balón Alurion fue excelente. En nuestra experiencia hemos evaluado y hemos detectado que hay pacientes que pasan ese porcentaje de pérdida de peso. Generalmente los pacientes, nosotros indicamos el balón Alurion a pacientes que tienen entre 27 y 35 de índice de masa corporal y hemos notado que los pacientes que más requieren descenso de peso son los que mayor peso descienden y con muy buenos resultados y sintiéndose totalmente bien y pudiendo hacer cualquier actividad, ya sea laboral, actividad física, o sea teniendo una vida totalmente plena y saludable que es lo que buscamos al ofrecerle esta herramienta para tratar su enfermedad. Nosotros en nuestra clínica, en nuestros centros, lo que realizamos es primero una preparación previa a la colocación del balón Alurion y luego tenemos un seguimiento de los pacientes mediante las plataformas que Alurion nos brinda a través de la aplicación y a través del sistema, pero además realizamos consultas presenciales con los pacientes en forma sistemática durante los primeros meses post colocación y luego se hacen más esporádicas, pero siempre intentando acompañar al paciente en todo ese proceso de descenso de peso y reforzando mucho que el balón es una herramienta, es la herramienta más potente que tenemos para ese grupo de pacientes con obesidad grado 1 o sobrepeso, pero que debe ser acompañado de tratamiento multidisciplinario, tanto con psicólogos, con nutricionistas, con médicos clínicos para favorecer y llegar al mejor resultado en el tiempo que se espera el descenso de peso. Creo que una herramienta importante que tenemos en el programa Alurion es todo el equipamiento que acompaña al dispositivo que es el balón y esto es importante declararlo que el tratamiento o el programa Alurion no consiste solamente en la colocación de un balón, sino que es ingresar al programa donde el balón es la herramienta para lograr la restricción y la saciedad precoz, pero lo que ayuda a que el paciente después del descenso de peso inicial lo logre mantener en el tiempo es el acompañamiento terapéutico mediante las herramientas que nos proporciona el balón Alurion, como por ejemplo la balanza, el reloj, la aplicación, el sistema donde nosotros podemos evaluar todos nuestros pacientes diariamente y ver desde cuánta actividad física están realizando, cuántas horas de sueños al día completan, si realizan correctamente un descenso de peso esperado y a la vez interactuar con nuestros pacientes para responder dudas o en caso necesario asistir al paciente ante algún problema. Entonces creo que todo eso que acompaña al dispositivo es lo que asegura o logra llegar al objetivo de mantener ese descenso de peso a lo largo del tiempo. Yo recomiendo utilizar esta herramienta o el programa Alurion para el descenso de peso en pacientes con obesidad grado 1 o sobrepeso debido a que en la actualidad, en el mundo, es la mejor opción terapéutica que tenemos por todo lo que comenté anteriormente, porque no solamente es colocar un dispositivo sino es ingresar a un programa para descenso de peso del programa Alurion.